Hoy en Entrevístate tenemos a un personaje de lo más peculiar y muy explosivo. Gracias a sus vídeos ha batido récords por tener un canal con solamente dos vídeos y la hostia de suscriptores. Hola buenas. Hola buenas. ¿Cuál es tu nombre en YouTube y el de la vida real? Pues el nombre de mi canal es Chemita Dinamita y mi nombre verdadero es Rodolfo Eustaquio Primera Parte. Si te preguntara ahora cuántos suscriptores tienes sabrías responderme? Pues mira ahora que me lo preguntas tendré... es que la última vez vi que tenía un millón de sub. Pues... mira ahora tengo 21, no está mal, la cifra está bien. ¿Qué significa YouTube para ti? Bueno pues YouTube para mí es de lo más. Sin él no podría vivir. A mí me gusta la pasta. Mira me he comprado este circo ahora mismo. Es mío, solo mío. Y ahí está todo. Y este árbol también lo voy a comprar. Pronto será mío. Pronto. ¿Aparte de YouTube te dedicas a otra cosa? Pues sí, mira, aparte de YouTube me dedico a YouTube. Y tengo otras cosas que poca gente sabe. Como podéis ver en la valla tengo un postículo municipal. Ahí las tengo todas guardadas para que salgan los fines de semana. Bueno, Chemita. Ah, que seguís ahí. Pues... a ver. ¿Tus suscriptores? Sí, mira, fácilmente. Los suscriptores para mí... Como tengo tantos, no les conozco a la gran parte. Tengo uno que se llama Dark of Games, que suele hacer vídeos ahí sobre los suscriptores... Ahí les tengo. Muertos de risa cuando despiden. Pues un consejo para los que quieren empezar en YouTube. Es fácil. Sube un vídeo de presentación, espera un año, sube otro vídeo... Y espera toda tu vida, porque la gente querrá ver otro vídeo y lo único que harán es... Llamarte puto gordo y nada más. Y te subirán los suscriptores sin hacer nada. Es el Dalot Game, es el Dalot Game, es el Dalot Game, es el Dalot Game, y le das al like y te suscribes que totalmente gratis, es el Dalot Game, es el Dalot Game, comparte y comentalo, es el Dalot Game, es el Dalot Game para ti, útil.